saludos chicas muchas bendiciones bienvenidas una vez más a mi canal en este vídeo de hoy les voy a mostrar un tour por la casa de nuestra amiga y hermana brenda santana espero que sea de su agrado y si te interesa este vídeo no te vayas ya regreso primeramente les quiero agradecer a cada una de ustedes por el apoyo a este canal cada semana y también le quiero agradecer a brenda por abrirnos las puertas de su hogar y mostrarnos su decoración para esta temporada de navidad espero mis amores que disfruten de este vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis amores, si les está gustando este video, no olviden comentar, compartir, regalarme su like. Y si son nuevas por aquí, no se vayan sin suscribirse. Gracias por ver el video. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que en esta Navidad, yo deseo de todo corazón que el Señor te llene del fruto del Espíritu Santo y que puedas ser de bendición en tu familia, demostrando el amor del Señor a través de todas estas hermosas cualidades que un ser humano puede tener. Y de una vez, le muestras con evidencia a toda tu familia que tú tienes a Dios en tu corazón y que eres imitador del Señor. El Señor siempre marca la diferencia y verás la bendición siempre sobre ti. Dios te bendiga. 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 leer en los comentarios qué color ustedes estuvieron utilizando en esta Navidad. Este color rojo con dorado me pareció espectacular. A ver si el año que viene, si estamos vivos y Dios lo permite, quizás voy a estar decorando de este hermoso color. No sé, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció esta decoración. Gracias por ver el video. 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 Y que por ahí Betsaida Rivera también se coló, estuvimos colaborando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!